Gracias a la presencia del señor alcalde Jorge Duque, quien nos ha solicitado espacio para promocionar, para dar a conocer algunos eventos preparados para la conmemoración de los 184 años de la batalla de Portete y los tratados de Giron. Señor alcalde, bienvenido, buenas noches, coméntenos, ¿cómo están estas fiestas? ¿Cómo se vienen? Bueno, gracias por el espacio, queremos saludar a la ciudadanía gironense, nosotros desde el gobierno autónomo descentralizado nos estamos preparando ya para estas fiestas del 27 de febrero, el día del civismo y también el día del ejército ecuatoriano. Día de la unidad nacional también. Dos años festeja el ejército en Quito y después de los dos años se celebran aquí, este año se celebrará aquí, por eso tenemos un programa especial conjuntamente con el ejército y creo que es propicio llamar a la unidad a que todos celebremos juntos este 27 de febrero. Nosotros iniciamos el día 20 de febrero que es el día miércoles con una minga de limpieza, la minga de limpieza aquí estará la EMAIC, aquí estarán haciendo una minga la ciudadanía, los colegios, las escuelas. Entonces lo que queremos es que la ciudadanía se involucre en esta limpieza, lo que queremos es presentar nuestra casa a los visitantes, a los turistas que llegan, que se den cita a estas fiestas, que encuentren nuestra casa en buenas condiciones. Yo considero que esta minga sí lo debemos hacer todos porque estamos limpiando nuestro pueblo y vamos a vender imagen. Sabemos que las condiciones del tiempo, las inclemencias de las lluvias que nos han caído es bastante difícil, pero yo sé que con una minga nosotros vamos a cambiar esto. Hemos desarrollado ya el programa, lo tenemos, las personas que gusten, tenemos en la municipalidad para la ciudadanía y luego también estaremos dejando en algunas instituciones para que la gente se entere. El programa es bastante amplio, empezamos como le dije el 20 de febrero, con la limpieza del día viernes nosotros tenemos la elección de la reina de Girón. Hoy tenemos cinco candidatas y es algo importante para que la gente conozca, que no solamente es el centro, tenemos las candidatas que vienen desde diferentes lugares del Cantón Girón. Tenemos desde la Asunción, tenemos desde Lenta, tenemos desde Sula y también están participando las jóvenes de aquí del centro cantonal. Para esto nosotros hicimos una reforma de lo que es la ordenanza, antiguamente la ordenanza decía que solamente las jóvenes de aquí del centro podían ser candidatas a reinas de Girón. Y para la Cholita estaban las del campo. Cuando sabemos que en nuestros campos, en nuestras parroquias también hay jóvenes hermosas, como lo acabamos de ver esta noche. Y yo creo que esto es importante, de que esto también se dé esa oportunidad a que las jóvenes de las comunidades de las parroquias también puedan ser candidatas al reinado. Y por eso es que esta vez tenemos cinco candidatas en donde están participando, quizás hablemos la mayoría, de las comunidades o de las parroquias. Bien, esto es para el día viernes. Esto es el día viernes, sí, el 22 de febrero, tenemos la elección de la reina, aquí desde luego habrá un programa especial, aquí vamos a tener la orquesta Falcoli Junior de Guayaquil. Y luego pues ya para el, esto ya será en el Salón del Pueblo lo que vamos a hacer, la celebración. El baile, ya. El baile de gala. Entonces, están invitadas a la ciudadanía para que celebremos esta noche. Yo sé que va a ser un programa especial, lo único que quizás el espacio nos va a quedar pequeño porque va a ser en la casa del pueblo. Lamentablemente no tenemos un espacio amplio en estos momentos, el año pasado lo hicimos en el Coliseo. Pero esta vez como está en renovación no podremos hacerlo y quizás ni siquiera para marzo cuando sea la elección de la Cholita. El día sábado 23 se inaugura la cabalgata que sale desde Cuenca, desde la Quinta Bolívar, invitado a la ciudadanía que pueda participar. Y esta vez no solamente es a caballo, esta vez las personas inclusive pueden participar en moto, pueden participar en bicicleta, caminando. O sea, queremos que se integren más personas para esta cabalgata. La cabalgata llega hasta Tarqui el día 23, ahí hay un programa especial en una de las quintas en Tarqui. Y luego pues se dará continuidad el día 24, el día sábado, que habrá un programa en el templete de Tarqui. Y acá estarán llegando aproximadamente a las 12 del día, ya el día 24, ¿no? Llegamos acá, hablemos a las 12 o a la 1 de la tarde, habrá un pequeño programa aquí en la Casa de los Tratados. Y luego pues habrá otro programa en la Plaza de la Escaramuza, donde el gobierno autónomo centralizado ofrecerá un almuerzo para los cabalguistas. En este caso pues mayormente lo que llega es el ejército, ¿no? Pero sabemos que también la comunidad se va a unir a esta celebración. Bueno, el día sábado hay eventos deportivos, luego en el complejo de Pambadel, es el sábado 23 mismo. Y continúan toda la tarde con eventos deportivos, según podemos advertir que se organiza en el... Que está organizado, mejor dicho, en el programa que ya está en circulación. Así es. A las 20 horas, Festival Artístico, del día sábado 23. El sábado 23, sí, hay un programa artístico. Eso es importante que la gente acude y disfrute de este programa artístico. Es precisamente como parte de la cabalgata, esto es en Quinta Victoria, en Portete. Sí. El domingo 24, señor alcalde. El domingo 24, como le dije, la llegada es acá a las 12 del día. Luego es el almuerzo y también hay un programa en la Plaza de la Escaramuza. Esto es, desde luego, con todos los cabalgistas, ¿no? Y ahí terminamos el día domingo. Pero también hay programas en el complejo deportivo de Pambadel, en la liga. Ahí están, aquí tenemos en el programa, vamos a dejarlo para que usted después pueda darle a conocer. Pero la ciudadanía también puede retirar para que más o menos... Bueno, aquí vemos algo novedoso el día domingo 24, de 8 a 10 horas, parapente deportivo en el complejo de Pambadel. Así es. Se coordina el señor José Ávila. ¿Cómo está organizado esto del parapente? Bueno, hay personas, hay jóvenes que les gusta este deporte y hemos querido que este año se hagan presente, ¿no? Bueno, desde luego, pues aquí también el que nos está apoyando, el señor José Ávila, también es un aficionado a este deporte. Y qué bueno, ¿no? Que haya jóvenes de Girón que se dediquen a este tipo de deportes y de alguna manera pues nos van a deleitar a todos los gironenses que acudan a este programa. Entonces yo creo que algo que se dio hace muchísimos años a las deltas, no sé si recuerda, y después ya no se volvió a dar. Entonces ahora sí vamos a tener también este programa, ¿no? Con los jóvenes de aquí, algunos de Girón y algunos de la ciudad de Cuento. Bueno, transcurre el domingo 24 de febrero con eventos deportivos y de allí ya nos vamos al miércoles 27 de febrero. Sí, el día 27 de febrero. 25, 26 no hay programación alguna. No, esto tenemos ya, de aquí vamos al 27 de febrero. Al 27 de febrero. El día 27 de febrero para nosotros es bastante difícil. Bueno, empezamos con la... Aquí no está en el programa, pero se empieza con la misa a las 6 de la mañana. Pero también a las 6 de la mañana ya empieza la retreta del ejército ecuatoriano. Y eso es importante porque aquí estará en la casa de los tratados. A nosotros nos toca madrugar un poco más para estar en la misa y luego después el programa que se da por parte del ejército en el templete de Tarqui. Ahí, bueno, ya tenemos lo que luego después del... Estamos buscando la manera de cómo podamos nosotros ganar tiempo para estar en el templete, terminar con el programa que empieza a las 9 de la mañana. A las 9 porque las autoridades se trasladan desde Quito hasta llegar al aeropuerto y llegar al templete. Se tarda más o menos ese tiempo. ¿Quiénes han confirmado la presencia, señor Randalde? Bueno, nosotros ahora, ahora mismo yo no lo tengo aquí a mano para decirle quiénes han confirmado. Pero bueno, como todos los años se ha hecho la invitación a todas las autoridades, ¿no? A nivel de gobierno central, a nivel de gobierno provincial, a todas las autoridades, ¿no? Entonces yo esperamos que... espero que este año pues tengamos una mayor acogida de las autoridades, ¿no? El desfile a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana nosotros terminamos el programa en el templete y nos trasladamos hasta acá a Girón. De aquí llegamos a la Casa de los Tratados. En la Casa de los Tratados tenemos que poner las ofrendas florales, más o menos unos 10, 15 minutos. Y luego ya trasladarnos al lugar, al Puente 3 de Noviembre, en donde iniciaremos el desfile aproximadamente. Estamos hablando de 10 y media, ojalá que se pueda dar en ese tiempo. Pero usted sabe que siempre, a veces, se retrasan las autoridades y eso, y dependiendo cómo vaya el programa. Bueno, el otro año empezó puntual. Sí, sí, el otro año empezó puntual. Y ahí si las autoridades se retrasan, pues que pasen la vergüenza y lleguen más allá. Bueno, a veces lo que nosotros sí queremos es que también las autoridades formen parte en el desfile, ¿no? Principalmente cuando vienen desde Quito y quieren estar en el desfile, ¿no? O sea, eso sí quisiéramos que, a veces no se puede controlar todo, ¿no? Pero bueno, esperemos que la gente llegue a tiempo y podamos trabajar. Pero también hay que buscar, señor alcalde, el respeto a la gente que sale desde temprano. Y a veces por esperar la autoridad que está cómoda, la gente que está incómoda en la calle. Entonces, ¿valdría la pena que se observe eso? ¿Sabe que esto lo hemos tratado ya en la tercera zona militar con el general de la tercera zona? Y él decía, es que eso nos hace difícil. O sea, la gente cuando se traslada desde Quito, la llegada al templete, el programa en el templete y termina el programa y venida hasta acá. Bueno, en todo caso, ojalá se pueda dar, sí, a tiempo. Señor alcalde, ¿las calles estarán ya concluidas en su arreglo por esa fecha? Bueno, lamentablemente hay que reconocer el mal tiempo que hemos tenido y eso ha dificultado, ¿no? Pero por lo menos que se trabaje en las áreas por donde va el desfile y que tengamos un poco más arregladas las calles, ¿no? Lamentablemente no se ha podido concluir hasta ahora. Ya era la fecha en que debería estar próximos a terminar y como ustedes ven, las inclemencias del tiempo también no nos han ayudado para que terminemos con eso. Pero esperemos que se arregle un poco más y así podamos pasar estas fiestas. La sesión solemne a la una de la tarde del miértoles 27 de febrero y tarde deportiva, podríamos hablar. Así es. Y el baile popular en la noche del 27 de febrero. Bueno, aquí hay algo importante a las 14 horas 30, hay un cuadrangular de Coavoli nacional. Aquí estará Suay, Loja, Tunguragua y El Oro. Esto es algo importante, ¿no? Porque el año pasado lo disfrutó mucho la ciudadanía, los jóvenes que aman este deporte y este año nuevamente lo hemos invitado a estos deportistas para que nos deleiten con este programa que nosotros lo estamos realizando y ellos han confirmado que estarán presentes aquí. Más tarde, pues como usted bien dice, a las 19 horas el baile popular con Aguilar y su orquesta. Esto será en las canchas de uso múltiple aquí en la Plaza de la Escaramuza y consideramos que esto va a tener muy buena acogida y más que todo esperar que la unidad de toda la ciudadanía, los visitantes, los turistas que llegan, juntos podamos celebrar este 27 de febrero, el Día del Civismo. Concluye las festividades 28 con representación escénica de la Batalla de Tarqui en el templete de Portete, organiza la tercera división del Ejército Tarqui. A esto nosotros queremos invitar de manera especial a los niños, a los jóvenes de los colegios para que asistan a este programa que se va a presentar. Es la primera representación escénica que va a hacer el Ejército en el templete y creo que es algo importante para muchos de los niños que no conocen lo que fue la Batalla de Tarqui, esta vez sí puedan ver cómo más o menos fue esa guerra. Y creo que de esa manera revivir también el civismo que día a día estamos perdiendo. Bien, agradecemos la presencia del señor alcalde Jorge Duque que nos ha dado a conocer la programación que está preparada para conmemorar los 184 años de la Batalla de Tarqui y los tratados de Girón. También los programas los pueden retirar en la municipalidad. En la municipalidad hemos mandado a hacer suficientes programas para que la gente pueda dirigirse a través de estos programas y de esta manera celebremos con orgullo el 27 de febrero, fecha que nos caracteriza como jironenses, como ciudadanos y más que todo como un pueblo en donde nació la ecuatorianidad. Bien, gracias señor alcalde. Hacemos un espacio publicitario, amigas, amigos televidentes. Enseguida estamos con más de Noti Girón.